La nueva consola Nintendo 10 La pantalla de PSI y Excel cuenta con las pantallas de mayor tamaño de todos los sistemas Nintendo 10. Cada pantalla mide 10,7 centímetros. Comparadas con la Nintendo 10 Lite, las pantallas son 93% mayores. Leer en una pantalla de mayor tamaño es más cómodo. Gracias al mayor tamaño de la pantalla, es más fácil disfrutar jugando con otras personas. Intenta resolver un puzle del juego El Profesor Lighton con otra persona. Da un nuevo toque a tus juegos gracias a las mayores pantallas. O disfruta de las imágenes a un mayor tamaño. El nuevo lápiz táctil adicional hace que escribir en la pantalla táctil sea más natural y cómodo. Comprueba su eficacia aprendiendo a dibujar con el nuevo juego para DSi World Art Academy. La consola Nintendo 10 y Excel cuenta con juegos y aplicaciones ya instalados. Nintendo 10 y Excel. A la venta el 5 de marzo.